Es la primera vez que la Virgen de Guadalupe va a salir en una embarcación por nuestros espejos de agua. Es una fiesta para todos los santafesinos, es en donde combinamos la reflexión, la fe en el marco de nuestra patrona, la Virgen de Guadalupe, con los entornos naturales que tenemos y que desde la municipalidad estamos promocionando, ya venimos promocionándolos desde el verano con la fiesta de la laguna. Y ahora una vez más apostamos para que el santafesino tenga una actividad, un evento que pueda disfrutar. Digo todo el santafesino porque no es solamente el que tenga una embarcación, el que vaya con un remo, el que vaya con un kayak, sino todos los vecinos de a pie porque pueden venir aquí a la basílica, acompañar en procesión a la Virgen y también van a haber diferentes miradores en toda la ciudad alrededor de la agua. Eso te va a preguntar, distintos lugares, ¿no? Hay diferentes miradores, exactamente. La Virgen va a estar saliendo desde la costanera este, es el primer lugar a donde la van a poder observar, con todas las embarcaciones que la acompañan, que esperemos sean muchas que se puedan sumar. El puente colgante va a estar cerrado para que se puedan sumar ahí, pues va a ser una pasada por la costanera oeste, con lo cual también en la costanera oeste, en el faro, van a poder estar viéndola. La Virgen, solamente la embarcación de la Virgen va a entrar en el Lique 1, para aquellos que estén en el puerto y la quieran ver también, para los que vivan por ahí en la zona del centro. Y después, bueno, vamos a terminar en el Museo de la Constitución, a donde unimos también la parte cultural que tenemos en la ciudad de la que estamos orgullosos como Santa Fecina. Sí, un trabajo en conjunto con la Municipalidad, que ha tenido esta iniciativa de realizar esta peregrinación, teniendo en cuenta la importancia que tiene la Virgen de Guadalupe, y además abrir esta nueva situación, porque hay peregrinación en bicicleta, en moto, en taxi, a caballo, la gente que se acerca caminando, pero no había así, organizada, abierta a todos, una peregrinación en embarcaciones. En este caso vamos a comenzar a las ocho y media con la misa acá en la Basílica, después la peregrinación hasta donde está el monumento Montser Boneo, ahí en la costanera hay Montser Boneo, teniendo en cuenta, bueno, la importancia que tiene este primer obispo de Santa Fe, ya que fue quien pidió que la Virgen de Guadalupe sea la patrona de nuestra diócesa. Venimos trabajando con turismo y con producción, y obviamente con el padre desde lo que fue el Festival de Guadalupe, las convocatorias siempre están acompañando, el santafesino está contento de tener eventos todos los meses, todas las semanas, y sobre todo la parte de innovación, porque son todas novedades, por suerte, las que estamos brindando, así que desde el primer momento en que Rosario me comentó de esta iniciativa, que surgió originalmente como idea del intendente, y eso está bueno recargarlo también, nos sumamos, así que nos parece que simbólicamente que partamos desde aquí, desde la Basílica de Guadalupe, que es algo tan propio de los santafesinos, recorrerlo por agua, tan propio de los santafesinos, y terminar en el Museo de la Constitución, que es lo que nos identifica como santafesinos delante de toda la Argentina, realmente es muy importante, y también, bueno, comentarles que va a estar expuesta la Virgen, y que los mediadores que generalmente hacen los recorridos por el Museo de la Constitución, también van a tener toda la parte histórica, cultural y simbólica de lo que representa la Virgen de Guadalupe en nuestra ciudad, para comentarles a todos los santafesinos que quieran acercarse y escuchar, y obviamente los invito a seguir también las redes de Santa Fe, de turismo, donde ahí va a estar todo el recorrido para que puedan tenerlo a mano, y sea quizás mucho más fácil la elección del mirador donde quieran ubicarse para ver pasar la procesión. Gracias. 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 Gracias.